¿Te imaginas que de la nada algo de la tierra saliera para atormentar a todo el pueblo? Y gracias al poder divino, un hombre simplemente dijera que tiene el poder de exterminar a estos nueve seres, incluyendo la vida como ahora la conocemos. Esta noche el concurso por fin terminará. Tiempos difíciles en Mosquijal. Un hombre grita encerrado en la cárcel pidiendo misericordia. ¡Partos misericordia, oh señor! Los hombres llorando le dicen a Lester que él no los va a sacar. Ahí vemos que Nick, otro policía, también se encuentra ahí. Pero Lester, todo desesperado, solo suelta amenazas escuchando a una mujer que le dice que podría sacarlo de ahí siempre que no se les acerque. Y sé lo que eres. Diciéndole que ya no es el alcalde de la ciudad y que de hecho, su vida terminará primero. Esto se va a poner feo. Enlistando al pastor y su familia que creyeron en la palabra de Lester. Luego el director de una escuela y el alguacil de la ciudad. Y por último tenemos a Leslie, la típica chismosa del pueblo. No puedo argumentar nada ante esa lógica. Atándolos a una silla. Principalmente al policía que había acabado con la vida del padre de un chico y luego haber alcalado a su hermana menor. Lo que le hiciste a él. Viendo que Lester es el más acusado de todos alegando que él tiene magia en su interior y que todo fue gracias a eso. Magia. Pero los demás ciudadanos solo les dicen que el espectáculo está por terminar subiendo sus sillas. No puedes hacer esto. Ahí, por fin sabemos todo lo sucedido con Mosky Holler. El condado donde inexplicablemente los muertos estaban cobrando vida. Por lo mismo, Lester argumenta tener la fuerza suficiente para acabar con todo esto. Remontándonos a donde todos ya fueron subidos para poder quedar en un triángulo en un campo bajo la luz de la luna llena. Ya valió madres. Pero Lester solo dice que fue elegido para salvar a todo el pueblo y que gracias a él todo había mejorado. Querían que lo hiciera, demonios. Nuevamente, vemos como había enloquecido Lester encerrando a todo el condado alegando que había sido iluminado por una deidad. Por el miedo, el pueblo comenzó a rebelarse porque muchos de sus familiares ya no estaban, convirtiendo el lugar en una zona post apocalíptica. Me estoy poniendo nervioso. Se convirtió en un circo, en un mundo post apocalíptico. Igual mañana aparezco muerto, no lo sé. Finalmente, vemos que el pueblo no va a perdonar a nadie tratando de eliminarlos uno a uno. El pastor sigue a continuación. Que pego, que pego. Como si de algo divertido se tratara. Sacando a los muertos hasta llegar con Lester para terminar con lo que el pueblo considera el fin de su reinado. Déjame tu comentario. Esto es Talkstop. Cuentos marcados.